Durante los tiempos de la humanidad se ha hablado y escrito de fantasmas, duendes, brujas y de seres de ultratumba. Hay una gran cantidad de historias sobre esos personajes que se conocen como fantasmas. Inclusive hay personas que los invocan o muchos que se han dedicado o han dedicado su vida a tratar de contactarlos. Muchas experiencias hay, muchas evidencias también. El día de hoy vamos a presentar fantasmas o lo que se conoce en Estados Unidos como ghosts. Acompáñenos. Bienvenidos a Entre Sombras. He recibido muchas llamadas de investigaciones y dentro de todo esto nos llegó esta investigación decía una mujer que su cama estaba embrujada, que siempre que ella se acostaba la cama empezaba a brincar y el Cristo empezaba a moverse. Esto nos dio pie a hacer la investigación. ¿Sabías que? La mayoría de los fantasmas no hacen daño. Sin embargo, existen los incubos o subcubos. Seres que se dice, violan y atacan sexualmente a las personas. La casa poseída. Investigación especial. De repente me mueven las cosas. No sé qué. Dejo una cosa en una mesa y de repente me la mueven. Este... Vean. A partir de... como de las 8 de la noche que llego se empiezo a sentir frío, pero frío así muy intenso. La otra vez ya fue algo más fuerte. Me jalaron las comijas. Sentí como alguien se sentaba así en mis piernas, pero no había nadie. Al llegar empezamos a revisar toda la casa. Quería saber si efectivamente podía haber alguna presencia. Estuvimos chequeando todos los niveles, pero lo más importante, el aparato empezó a sonar mucho. Cuando hicimos el experimento de que ella se acostara, ven ustedes el Cristo. O sea, empezó a moverse sin ningún tipo de explicación. Ella empezó a ponerse bastante mal y a salir corriendo. Se sujetó de nosotros mientras la sábana caía. Y esto que ustedes están viendo es como la cama. Empieza a brincar sin ninguna explicación. Todo parecía que un ser de otro mundo estaba atacándola. Hay que recordar que hay seres que se conocen como incubos o cubos. Pero vean, esto va más allá. Toda una experiencia paranormal. Como los platos, como las luces, como lo que estaba alrededor, empezaba a brincar y a moverse de tal forma que era imposible negar la presencia de un fantasma en este sitio. Lo que pudimos hacer es pedirle a ella que nos dejara la investigación y que se trasladara mientras a otro lugar. Vamos a ver con detenimiento cada una de las manifestaciones y la reacción de esta mujer al sentirse agredida por esta entidad. El reencuentro. Investigación especial. El reencuentro. El reencuentro. El reencuentro. El reencuentro. porque sí, pues sí, sí da miedo. ¿Sabías que uno de los panteones más grandes de Latinoamérica es el Panteón de Dolores? Y lleva el nombre de Dolores porque antes era una hacienda y la niña del hacendado murió. Ella se llamaba Dolores. Y después de la revolución, con tanta gente que no tenía dónde enterrar a sus muertos, éste les prestaba un pedazo de la hacienda para ir sepultando. Así se crea el Panteón de Dolores. El reencuentro. Investigación especial. Ahora nos vamos a trasladar a un cementerio, un cementerio muy especial. Ahí falleció una niña que fue sepultada. Durante mucho tiempo tuvimos que buscar a la familia para que pudiera ver si ese fantasma pertenecía a alguien de su familia. Y pudimos localizar a una señora, la cual su hija murió en un accidente automovilístico en la curva de la pera, el Morelos. Difícil fue decirle que fuera con nosotros al cementerio para ver si reconocía a su hija. Pero al término, aceptó. Y hemos aquí llegado al lugar de los hechos. A presentarle a su hija para saber si es ella la hija que perdió. Iba muy nerviosa, iba bastante alterada. Ella no creía en nada de esto. Sin embargo, tomó la decisión. Así es que nos fuimos adentrando a buscarla. Tumba por tumba. Revisando la actividad de cada lugar. Sabiendo si podía ser. Ahí la pueden ver ustedes. Mordiéndose los labios. Pensando que lo que estaba haciendo era una verdadera locura. Aquí viene la primera manifestación. Observen ese punto blanco como va de un lado a otro. Ahí lo pueden observar. Esa es la primera manifestación que se da. ¿Sabías que los únicos animales capaces de ver fantasmas son los gatos? Esto es algo que se cree gracias a la hipersensibilidad que tienen estos felinos. El reencuentro. La investigación especial. Después de ver esto, decidimos irnos más profundo al cementerio. Encontramos varias fosas abiertas, pero la señora ya no podía. Los nervios eran demasiado para ella. Hasta el momento justo que rompió en llanto. Y decía que su hija ahí estaba. Parada frente a ella. No me lo nombres, ven, 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 ven. Ven, ven, Montalvo, Montalvo. Allá abajo, allá abajo, allá abajo. Ahí está, ahí está, ahí está. La niña ya está. ¿Ya la viste? Lo juro, ahí está. ¿Ahí estaba? Sí, 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 la viste, lo juro. Aquí tienen ustedes a la hija de esta señora. Es la manifestación más clara que hemos podido grabar. Sobre todo porque estaba ahí la madre de ella. Allá abajo, allá abajo, allá abajo, allá abajo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué estás viendo? La niña ya está. ¿Ya la viste? Lo juro, ya está. ¿Ya estaba? Sí, sí, la viste, lo juro. Sí, 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 sí. ¿Sabías que a mediados del siglo XX se empezaron a retratar fantasmas con cámaras especiales? Esa cámara se fabricó en el año de 1939 y se llamaba Cámara Kirlian. Si conoces un lugar donde existan fenómenos paranormales, contáctanos a nuestro WhatsApp. El sollozo del diablo, investigación especial. Es muy interesante saber la cantidad de haciendas que han quedado abandonadas a través de la Revolución Mexicana, donde esos grandes guerrilleros entraban y despojaban a la gente de sus pertenencias. En la historia nos habla y nos dice que muchos de ellos escondieron su dinero y lo hacían enterrar dentro del mismo lugar de la hacienda. Así se han creado grandes leyendas e historias sobre esto. Hay muchísimos lugares que dicen estar embrujados o que habitan espíritus o personas que ya fallecieron. Hemos hablado inclusive de dimensiones paralelas, pero lo que viene a continuación todavía es más impactante. Chavita el Milagroso, investigación especial. Y ahora brincaremos hasta Aguascalientes, México, a una tumba de un niño milagroso. Todo mundo lo conoce como Chavita. Y también la madre de él la pudimos localizar. Así es que trasladémonos al lugar donde se encuentra el fantasma de Chavita. Obviamente fue un dolor muy grande para usted. Ay sí, cómo no. También yo me estaba muriendo y ya mi esposo creía que me iba a morir. Y me fue y le habló a la vecina y le dijo, fíjese que Marta ya se está muriendo. Después de que falleció Chavita, ¿le ha tocado sentirlo, verlo o escucharlo dentro de su casa? Y yo lo veo. ¿Supo usted de los milagros que estaba haciendo el niño? Y ya empezó la gente a llevarle muchas cosas. Y los del Pantina empezaron a ver lo que jugaba, que salía a jugar con sus carritos ahí afuera. Los que vendíamos la viria en San Marcos, viria hueta. Entonces él me dijo que la dejara ir con los muchachos que iban a traer las pencas. Y se quedó muy triste y sentí muy feble. Pues allá lo dejaron solo, mucho rato. Entonces el señor que nos vendía las pencas dice que él les gritaba y les hacía con sus manitas que lo esperaran, ¿verdad? Y luego se fue mucho rato y lo dejaron solo. Y el niño falleció a los nueve días. ¿Usted vive sola? Sí. ¿Y ya no tiene nadie? No, no tengo a nadie. ¿Sabías qué? Se dice que los fantasmas son nuestros difuntos. Cuando se nos aparecen o soñamos con ellos. Es que realmente tenemos contacto paranormal. Y es ahí donde podemos platicar con los seres queridos que ya se fueron. Chavita, el milagroso, investigación especial. Llegar a este pueblo fue bastante complicado dentro de lo que es Aguascalientes, pero pudimos llegar. Después de que decía que había vivido muchas manifestaciones de su hijo dentro de su casa, decidimos montar cámaras. Y esto fue lo que pudimos grabar. Como la lavadora y varios objetos eran movidos aparentemente inexplicables. Pero si se dan cuenta, de la pared aparecen las manos de alguien que está queriendo decir, aquí estoy, quiero estar ahí. Y aquí es donde se dan cuenta, como la presencia de este muchacho, aún estaba pegado a su madre. Después de ahí nos trasladamos al cementerio. ¡Gracias! 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 ¿Sabías que? Cuando la muerte llega tan repentina y tan rápida, hay veces que esos seres no se han dado cuenta que ya murieron. Y es ahí donde se siguen manifestando. Mi experiencia con un asunto paranormal es de una prima veía fantasmas y en una ocasión siempre veía a un niño, un niño que se veía como de la época de la colonia, una cosa así. Y una vez que estábamos cantando con las luces apagadas, la ventana abierta, le tocaba a ella la parte de la canción y la toqué y volteó, o sea ella se quedó así como pasmada viendo así enfrente y cuando volteé para decirle que a ella le tocaba cantar y vi al niño perfectamente parado así saludándonos. Obviamente pegué el grito y de ahí se salió corriendo mi prima y nos bajamos corriendo. En otra ocasión también lo vimos afuera de la puerta del patio de mi casa, estaba ahí el niño pegado al cristal de la puerta y pues obviamente nos subimos rapidísimo al cuarto. En otra ocasión el niño la encerró en el cuarto, no la dejaba salir y le empezó a arañar la espalda. Cuando llegó a mi casa le levanté la blusa porque no dejaba que la tocaran, le levanté la blusa y tenía los rasguñones así como si alguien lo hubiera agarrado así como un gato, no sé. Y como a los cinco minutos le volví a levantar la blusa y ya no tenía nada. Mi primera experiencia paranormal ni siquiera me lo recuerdo yo porque yo estaba recién nacida, pero a raíz de esa primera experiencia surgieron muchas otras. Mis papás cuentan que cuando teníamos una semana de que yo había nacido y habíamos llegado a la casa, se había venido mi abuelita, la mamá de mi mamá, con nosotros a cuidarme. En la familia de mi mamá todas las primogénitas, las matriarcas, tienen ciertos dones, por así decirlo, tienen descendencia huica, algo así cuentan ellas. Y mi papá cuenta que estaba acostada en la cama, ponían el neceser en medio de la cama, en medio de ellos dos. Y me ponían, pues, obvio, la cabeza hacia las almohadas. Él cuenta que mi mamá se enderezó de golpe, como loca, ¿no? Y pues que él se espantó. Y que mi mamá empezó a gritar, Pepe, la niña, la niña, la niña, muy alterada. Que mi papá se enderezó y le dijo, aquí está, tranquila. Y cuando hizo agarrarme, alguien me jaló de las piernitas y me dieron la vuelta. Entonces, pegaron el grito, me cargaron. Y mi abuela empezó a rezar y a contar, a aventar agua bendita y otras cosas. Y cuentan que, pues, siguieron así, o sea, aventando agua bendita hacia afuera de la casa. Nosotros vivíamos en un segundo piso y había, pues, un cochecito en la parte de abajo. Y mi papá cuenta que clarito se vio cómo cayó el animal encima del coche. Se escuchó el golpe y aparte quedaron ahí las patas marcadas. Mi abuela dice o decía que era, pues, un demonio en el cuerpo de un animal. Ahora sí, teniendo ya el testimonio y la primera presencia paranormal, nos metimos al lugar a buscar a Chavita. Si el fenómeno salía de ahí, tendríamos que grabarlo. Y empezamos a buscar con varios testimonios. Observen estos. Va otra figura, pero como así, como en un... Ve mi dedo y corrió a esta velocidad. Imagínate que lo estoy señalando. O sea, es algo que no puede ser ni corriendo ni nada, ¿no? O sea, ve algo más que esa velocidad. ¿Lo vieron? Sí. ¡Ay, Pauli! Acaba de... Acaba de... Si estás preparado para esto, y yo creo que lo que la gente debe de apreciar y debe de aprender es que tú realmente investigas y compartes la experiencia paranormal en el momento en que la capturas. Lo que a mí me dejó muy sorprendido es la organización. Tienes aparatos especiales que nos ayudan a identificar donde hay una energía que nosotros podamos identificar. Ahí se pidieron cuenta que en lo que estábamos grabando los testimonios pasó algo en esa parte profunda. Y de hecho lo alcanzaron a ver varios amigos que fueron invitados y que conocieron a este muchacho. Quiere decir que va más allá de un simple fantasma. Efectivamente, este muchacho. Era una manifestación constante de ayuda para otras personas. Esta es la tumba de Chavita. Que descansa en paz. Sin embargo, seguir ayudando a quien le lleve un juguete. Si conoces un lugar donde existan fenómenos paranormales, contáctanos a nuestro Whatsapp. Y como siempre digo, las evidencias ahí están. Y la última palabra es la tuya. Es muy interesante saber la cantidad de haciendas que han quedado abandonadas a través de la Revolución Mexicana. En la historia nos habla y nos dice que muchos de ellos escondieron su dinero y lo hacían enterrar dentro del mismo lugar de la hacienda. Así se han creado grandes leyendas. Definitivamente este es el mejor programa porque es el principio de mi historia. El principio de mi nombre como investigador. El principio del principio de todo lo que se ha hablado de mí. Cañitas. La casa del demonio. Un lugar enclavado en la Ciudad de México. Que está considerada más fuerte y más demoníaca que MTV. ¿Qué mejor programa podríamos presentarles el día de hoy que Cañitas? En esta casa algo está por suceder. El demorio se existe, aunque insisto en el negarlo. La historia que aterrorizó a todo México. Llega a la pantalla grande. Yo ya me voy a dormir. Estás en tu casa, ya sabes. La Casa de Cañitas, investigación especial Hablar de Cañitas es hablar de toda una historia Que viene desde épocas prehispánicas Una de las casas más embrujadas del mundo Más embrujada inclusive de Emitivil Los fenómenos que se dan ahí Vienen desde apariciones Movimientos de objetos Pero sobre todo lo más increíble es que hay muchas personas Que han ido a tomarse la famosa foto del recuerdo Y retratan fantasmas Han pasado 14 muertes misteriosas Desde que la historia se dio a conocer en el famoso libro de Cañitas Más de 6 millones de ejemplares vendidos Una historia que vale la pena contar ¿Sabías que en la época prehispánica la isla de Popotla Es donde se encuentra actualmente la colonia Popotla Y donde está la casa era un templo de sacrificios humanos La casa de Cañitas Investigación especial Esta parte es muy interesante, muy importante Esto fue cuando se grabó la famosa película de Cañitas Del cual yo fui el productor Una casa que la van a reconocer Porque de hecho aquí se hizo también la película de Roma Sin embargo sucedieron cosas muy inexplicables Pero la historia se fue narrando Por ejemplo en la escena de Cañitas Se van a dar cuenta como explota la casa Esa escena, esa escena fue real Explotó la casa Nunca supimos que pasó o como sucedió También hubo varios detalles en la película Cuando nosotros de repente estábamos grabando Y nos íbamos al regresar Cambiaban todo O borraban todo Tuvimos que volver a hacer varias veces las escenas De lo que corresponde a la famosa película de Cañitas Pero lo que nadie sabe de lo que sucedió en esta película Es lo que les voy a contar ahorita Aquí van a ver a este personaje Este personaje se llama Antonio Ríos Granados Él era mi socio de la película Cuando terminamos de grabar la película Empezó a comentarme que le estaban sucediendo cosas muy fuertes Que estaban espantando en su casa Que estaban espantando a su familia Quería platicar conmigo Yo fui a verlo al aeropuerto de Atizapán Y en la plática me pedía que le diera los derechos de Cañitas Para poder comprar un rancho nuevo Porque ya no quería estar en donde estaba actualmente Que me cambiaba eso por su avioneta Una avioneta hermosa La cual al subirme sentí una vida rara Le dije no No vaya a ser que nos pase Como un comentario chusco Que nos pase lo de Pedro Infante Pero le dije vamos a platicarlo Eso fue un viernes Yo salí de viaje Pasó sábado Pasó domingo Y el domingo regresando a la casa Entrando Suena mi celular Y era la prensa Quería que diera mi opinión Referente a que mi socio Acababa de morir A la hora de que fue a buscar a un amigo Que era el obispo de Guadalajara Para traerlo a bendecir su casa Subió su avioneta No había transcurrido más de dos kilómetros Cuando inexplicablemente la avioneta Se desplomó Quemándose vivo Las imágenes Aquí las pueden ver Más adelante Las manifestaciones En la casa de Cañitas Aquí les pongo la ubicación exacta De donde está la famosa casa de Cañitas Hemos realizado inclusive Varias recreaciones de la misma Hemos trabajado en este lugar Y ha habido una gran cantidad De entrevistas Dentro de la famosa casa Algunas de las personas Que desgraciadamente Han hecho estas recreaciones Han perdido la vida En asaltos En accidentes O como comenté Como en el caso De mi ex socio José Antonio Ríos Granados El cual Pierde la vida Después de haber filmado Cañitas En el libro Está toda la historia Sin embargo Hay que recordar Que el libro está creado Y narrado Desde 1982 Hasta el año 2000 Hay una gran laguna De 20 años De cosas que han sucedido Y que ustedes No lo saben Pero que vale la pena Empezarlas a contar Hay muchas cosas Por ejemplo En esta narración Que sucedieron Y que pudimos grabarlas En el momento justo Que muchos pensaron Que había sido Una recreación Por ejemplo Cuando salió corriendo Esta mujer Que efectivamente La habían espantado Y no sabían exactamente Que sucedía Todo un misterio Dentro de la famosa Casa de Cañitas Pero la pregunta sería ¿Cómo era antes? Y ¿Cómo era después? ¿Qué comparativos Y qué tanto Ha cambiado la casa A raíz De estos años? ¿Sabías que? Abajo de la propiedad De Cañitas Se encuentra El antiguo cementerio De los monjes De Tacuba Los cuales eran Franciscanos ¿Sabías que? En la casa de Cañitas Aparece un monje Franciscano Los monjes Franciscanos Fueron los responsables De la santa inquisición Se dice Que muchos de ellos Fueron castigados Por Dios Y sus almas Siguen en pena Si conoces un lugar Donde existan Fenómenos paranormales Contáctanos A nuestro Whatsapp El sollozo del diablo Investigación especial Es muy interesante Saber la cantidad De haciendas Que han quedado Abandonadas A través de la Revolución Mexicana Donde esos Grandes guerrilleros Entraban Y despojaban A la gente De sus pertenencias En la historia Nos habla Y nos dice Que muchos de ellos Escondieron su dinero Y lo hacían Enterrar Dentro del mismo Lugar de la hacienda Así se han creado Grandes Leyendas E historias Sobre de esto El sollozo Del diablo Y se dice Que ahí El diablo llora Que es una historia De donde toma El lugar Esta espectacular Hacienda Que se encuentra Abandonada Y estamos llegando Aquí van a ver Ustedes algo Que es muy interesante Alcanzamos a ver Un Hemos visto Ya varias cosas De las que han pasado En la casa De Cañitas Cosas que han marcado No nomás La historia De muchas personas Sino la mía En lo particular Grandes pérdidas Muchas lágrimas Sobre todo Mucho dolor Pero todavía falta Todavía falta La parte Más fuerte De la historia De Cañitas La casa De Cañitas Investigación Especial He aquí la comparativa Estos son los pasillos Antes De una remodelación Un casco De hacienda A finales Del siglo XIX Este es el famoso Árbol que yo Planté Hace más de 40 años Y que hasta el día De hoy Sigue vivo Y reluciente Como en aquellos años Han cambiado Muchas cosas Desde estas Imágenes Esta es la perspectiva De la casa Del lado derecho Fue donde se jugó La ouija La parte de arriba Eran las recámaras Que actualmente Han cambiado Se dice Que en la parte De abajo Había un cementerio Pero había que encontrarlo Así es que Las investigaciones Nos llevaron Más allá De los límites De la vida Y de la muerte Van a ustedes Poder checar El momento justo En que empezamos A descubrir Los misterios De Cañitas Esta es la imagen Donde está entrando Este perro Que fue el lugar Exacto Donde se juega La famosa ouija Y de ahí Durante mucho tiempo Se utilizó Como taller Porque era imposible Poderla rentar Para vivienda Las paredes De hecho Se estaban cayendo Como se habrán dado cuenta Y alrededor De la casa Pues no existía Realmente mucho Ese es un primer misterio Uno podía estar En alguna parte De la casa Y de repente La luz empezaba a crecer Que no había Una explicación Cuerente Del por qué Sucedía esto Este es otro fenómeno Muy común En Cañitas Ven ustedes La botella Cuando este muchacho Va a tomarla Como se mueve De extremo A extremo Sola Ahí la pueden ver ¿Qué? 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 Áblala Carlos Áblala Carlos Repito la imagen Para que ustedes Puedan disfrutar Este poltergeist Es un fenómeno Muy interesante Sobre todo Muy extraordinario Cómo se mueve De extremo A extremo No había Absolutamente Nadie Más adelante Las manifestaciones En la casa De Cañitas Esta fotografía es muy famosa Como les voy a presentar varias El famoso fantasma de Cañitas Ahí pueden ver el rostro Pueden ver la mano Y también les voy a presentar otras Pero bueno Veamos el análisis De cómo podemos determinar Miren ustedes Ahí están Y de ahí Empezamos a tomar Fotografías De las personas Que ya murieron Para saber Quién vivía En ese momento Y si Corresponden Sobre puntos Mentón, nariz Y determinar Si ese fantasma Correspondía A alguien Que ya había Fallecido ¿Sabías que? La historia te dice Que en esa casa Habita un ente Que corresponde A un monje franciscano La casa de Cañitas Investigación especial Este es el momento Donde podemos descubrir La entrada A lo que sería Ese cementerio Quitamos una cruz Quitamos una lápida Y para abajo Abajo Pudimos encontrar Las criptas De los monjes de Taku Ahí pueden ver Sus restos Vértebras Cráneos Vean ustedes Una de las cosas Más interesantes Ahora si podemos Determinar Por qué existía En ese momento Un ente franciscano Porque corresponde Ese cementerio A lo que sería Este tipo de personajes De esa época Y entre fotografías tomadas Podemos encontrar Esta que ustedes Están viendo Esta es La imagen de Sergio Una persona Que se quiso Poner en contacto Con el ente Empezó a dolerle La cabeza Al grado Que muere Por un derrame cerebral Pero observen La cara Que tenía Y el color Ahora veremos La parte Ya actual La casa Como quedó Se respetó Básicamente Todo lo que era La casa Original Las oficinas Esta parte es nueva Sigue el árbol Tal cual Ahí lo pueden observar Ustedes Pero ya la casa Ha cambiado Más no Su esencia Más no Su espíritu Más no Sus fantasmas Que siguen Todavía Caminando Entre los pasillos Y habitaciones De este majestuoso Lugar Una casa Que encierra Historia Y sobre todo Sus fantasmas Recordemos Que las propiedades Finales Del siglo XIX Después se construye Otra parte A mediados Del siglo XX Y después Se construye Lo último En lo que sería Este siglo La famosa Casa de Cañitas Cañitas es porque En ese lugar Antes Había existido Un terreno Muy grande Donde se ponía La caña Y por eso Se llama La calle Cañitas Sabías que Podías llegar En épocas Prehispánicas En lancha Desde Xochimilco Hasta la isla De Popotla Cosa Cosa Extraordinaria La casa De Cañitas Investigación Especial Ahora entremos Al lugar Para que lo conozcan Ustedes En su interior Esta es la entrada Ese es el comedor El famoso cuadro Que se tiene ahí Donde se dice Que está poseído Y es muy interesante Porque ese cuadro Los mira Para donde quiera Que se vaya Aquí tenemos La casa antigua Y la casa nueva El interior Como estaba Y como está Donde se descubrieron Las criptas Y ahora actualmente Como está también Ese famoso pasillo Que es donde Se ha visto más Y ha caminado Este ente Durante mucho tiempo Y esta es La caseta Básicamente Seguridad Donde uno puede Ver La seguridad Que ha aumentado Hay cámaras Hay vigilancia Y todo lo que corresponde A este lugar Majestuoso Manifestaciones En la casa De cañitas Dentro de lo que es La casa de cañitas Hemos retratado Diferentes Entidades Por ejemplo Hay una santa muerte Donde si ustedes La van a ampliar Del lado izquierdo Se alcanza a ver El rostro De una persona Aquí Es el perro Que es conocido Como rango Y al lado izquierdo Se encuentra El perfil De un duende Este duende Es muy famoso Que me fue regalado Porque dicen Que camina Y espanta Y espanta a los niños Aquí lo pueden ver Ustedes Del lado izquierdo Esta foto También es muy interesante Dentro de las cámaras De cañitas En el mes de noviembre En el mes de noviembre Es como se ve A un ente Y en la parte inferior Se alcanza A ver Al niño Que se retrató Y que presente En la foto anterior En el mes de noviembre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si conoces un lugar Donde existan fenómenos paranormales Contáctanos A nuestro WhatsApp Poner más sangre a la herida Es difícil Se ha escrito Se ha hablado Y se ha dicho tanto Lo más increíble Lo más increíble Es que hay gente Que habla sin haber estado ahí Y yo puedo hablar de esto Porque yo Estuve ahí El sollozo del diablo Investigación especial Es muy interesante Es muy interesante saber La cantidad de haciendas Que han quedado abandonadas A través de la revolución mexicana Donde esos grandes guerrilla Donde esos grandes guerrilleros Entraban y despojaban a la gente De sus pertenencias En la historia Nos habla y nos dice Que muchos de ellos Escondieron su dinero Y lo hacían enterrar Dentro del mismo lugar De la hacienda Así se han creado Grandes leyendas E historias sobre esto El sollozo del diablo Y se dice que ahí El diablo llora Que es una historia De donde toma en lugar Esta espectacular hacienda Que se encuentra abandonada Y estamos llegando Aquí van a ver ustedes Algo que es muy interesante Alcanzamos a ver Una especie de presencia Ahí lo voy a repetir Para que ustedes lo vean En esa parte de arriba Aquí En este momento ¡Gracias por ver el video!